Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás, y me volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te lloré, entre las sombras he escondido, y la verdad, no sé por qué, se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás, y me volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te lloré, entre las sombras he escondido, y la verdad, no sé por qué. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te olvidé, y como nunca te lloré, entre las sombras he escondido, y la verdad, no sé por qué. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvida.